La radio de la UAY Y seguimos acá en Conexión Abierta, en Fanny Sin Miedo Hoy es un día musical, es un día de teatro, es un día de literatura Antes estuvo Rodolfo Terráneo contándonos la historia de Josefa Una mujer que nadie sabía que existía en la vida de Don José de San Martín Y por lo que pudimos charlar, me dio muchas ganas de leer el libro De la historia de Sudamericana Después Lidia Catalano y Miriam Martino Y ahora Gabriela Pozzi ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gabriela? Me encanta que me hayas invitado Mirá, te reciben con aplausos los chicos Nos habíamos visto la primera vez que te había escuchado cantar En la entrega de La Rosa de Cristal De nuestra querida amiga Salomé Un beso enorme Que perdió la libreta de direcciones Perdió todo, pobre Así que Salomé te prometo que ya me va a dar Gabriela El número de teléfono El número de teléfono ¿Con quién estás acompañada? Bueno, la directora musical es Jordán Canavarro Que es la tecladista Percusión Jaira Navarro Que es la vija La verdad es que todo es precioso Y el guitarrista es Oscar Villarro Dejamos entrar un nombre Sí Dejamos entrar un nombre Que se porte bien Exactamente Porque canté mujeres Sí, sí, sí Pero bien Es una relación muy linda Y aparte los ensayos siempre parecen que se hacen fiesta Porque siempre están predispuestos Como la onda Así que bien ¿Tenés pensado cuántas canciones vas a cantar? 17 canciones ¡Ah, la perinola! Sí, porque la otra vez me habían dicho Ah, el público me dice No, esto fue muy poco Nos quedamos con ganas de más Bueno, ahora vamos a dar más temas Pero bárbaro Bárbaro ¿Cuál es tu cabellito de batalla, Gabriela? A ver, todos me gustan Pero siempre hay una canción que uno Cuando decía yo quiero cantar Dice yo quiero cantar esto A mí los boleros, por ejemplo, me encantan Y el bossa me enloquece El portugués es una Que me seduce Es un idioma que es tan dulce Tan lindo Tan cálido Y me encanta, por ejemplo Sí, desafinado Ahora, para el otro Te voy a hacer como le decía Mercedes Sosa ¿Cómo es que era desafinado? Que no me acuerdo ¿Te la canto? Pero, cito Dice así Si vos sé decir que desafío mi amor Saiba que hizo mi profo que me cedó Su primo ideado Te no fui de palacio Así es Es muy linda Me gusta mucho El día que te conocí También recibí a la Rosa de Plata Es un gran cantante de boleros Ajá Que está recién operado de la cadera Pobrecito No sé si vos te acordás Hugo Romani Sí, sí, sí Hugo Romani que cumplió en diciembre 95 jóvenes años Sí, sí Está muy bien El otro día hablé con su señora Y boleros ¿Cuál es más importante? ¿Alguna de las cosas? Bueno, el cuenta conmigo de Chico Navarro Siempre lo pongo porque me encanta Realmente la letra de Chico Navarro Todas, son poesías Son poesías Me encanta Entonces para mí es la carta de presentación ¿Y cómo era? Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar Algún motivo Si necesitas algo más Que conformarte Si se te ocurre Por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Te quedaste con más Me quedé con más Me quedé con el resto de la letra en la boca Viste ahí Pero no No te voy a quitar Porque todavía te tengo Te tengo que sacar algún temita más ¿Por qué se llama Melodías en cadenas? Melodías en cadenas Porque A ver Soy una cantante Atípica creo a todas Porque No me quiero quedar Con un género A mí me gusta todo Todo lo que sea Una línea romántica Me encanta Entonces yo quiero unir Mundialmente Un viento Exactamente A través de la música Y a través de los shows Debemos recordar Tal vez Ciertas épocas Que marcaron algo Fuerte En la música ¿Qué épocas te marcaron? En el 80 Todo lo que sea La parte rítmica Como los filicones Cantas en inglés Sí 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 Sara Rilson En fin Hay gente que Bárbaro 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 Una maravilla Hay una canción Que canta Bárbaro 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 Que no es muy común Que dice Ella Magdalena River No sé si la conoces Sí O sea Sí La conozco Pero para cantarla No es fácil No es fácil No No es fácil Pero Es bellísima No Es preciosa Es preciosa Sí Me encantaría Y memory Para qué hablar De memory Por eso te digo Hay temas Que son Cantas en inglés En el espectáculo En este En este no En este solamente Es portugués Bossa nova Bossa nova Y castellano Pero hablaste también De melodías Latinoamericanas Sí Quiero cantar En italiano Quiero cantar En francés Quiero cantar Bueno Canté en inglés El año pasado Así que De a poquito Voy incorporando Otros ¿Cantaste lírico Alguna vez? Nunca Nunca ¿Probaste? Jugando en casa Haciéndome Operetas Sí O como el Ave María Sí Pero es difícil O sea Yo soy una mezzo Soprano Y ahora soy contra O sea Me estoy yendo mucho A los bajos Ya sé que lo contamos El año pasado Pero dice Mirtha Legrán Que la audiencia Siempre se renueva Entonces ¿Cómo empezó La vocación Por la canción? Te acunaban Con canciones De cuna Tu mamá cantaba No papá No papá Como te dije Bueno El papá Es baterista De acá Además Uno de sus primeros Comienzos De acá Además Pero era Mi parecita Tiene que 19 20 años El otro día Estuve con Cortelina La nieta La nieta Y este Estaba grabando Si Me habías contado Que estaba haciendo Si Me la conté Justo el día Que le dieron El premio Ricky Patti Y bueno El tema es que Desde que nací Papá me ponía Música clásica Pero él También generaba Después Por el correr El tiempo Generó en mí El hecho De que Ni siquiera Con la música ¿Tocaste la batería Una vez? Nunca El bongo Si Pero tenés Una percusionista Si 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 No Si Porque aparte Me gusta Los espíritus Jugar con la voz Ir con diferentes registros En algún momento Mis sueños Se hacen O no Si O el de Sánchez Kupit Si O quien lo canta No Lo cantaba también Yo lo saqué De ahí ¿No? El fan sinatra Con la hija Tienes razón Tienes razón Con la literatura Esa diferencia Pero vos no traduziste En castellano Si Me lo dieron Otro músico Me lo pasó Y Él hizo la moneda Que lo tengo En otro compacto Y me gustó Entonces ahí Lo vamos a Incorporar También Para el show Y él Dice así Tú no esperaría Hasta que llegues Una noche Y me llegues A ver Si vamos A bailar Yo sé Que luego Es muy posible Que no quieras Volver Tranquilo Paseamos Y tomamos Unas copas En algún lugar Y todo Lo estunteo Con algo estúpido Diciendo Yo Te quiero Precioso Esa canción Mirá Yo tengo un amigo Que se llama Martín Cabral Que fabrica café Un café riquísimo Y que Siempre me manda Regalos Para mis hijas Así que Ya Lidia Catalano Rodolfo Terráneo Miriam Martín Se ha llevado Su café Su té Su mate Su cappuccino Todo Y ahora Para vos María Salomé Dice un saludo Para mi hijada Gabriela Pozzi Y Fanny Las estoy escuchando Hermoso programa Un besazo Y nos escuchan Y mandan saludos Eduardo Cardiconza Mónica Froman Max Seligman Rubén Ceres Patricia Y Laura María Salomé Quería decir Sí No sé si se va a enojar María Salomé No, pero no No nos puede decir nada No nos puede decir nada La quiero enormemente Y es la presidenta De MS Producciones De Premios Rosa Que va a ser en mayo Sí El 24 No sé Madrina Si es el 24 El 24 Por ahí Pero que hace Unos eventos preciosos Hermosísimos Estoy fe Y me encuentro ahí Con gente muy linda Mi hijo me recordó Que en la última entrega Estaba Ana María Junta Yo no me acordaba Estaba Que yo lo subí Claro Mi hijo me decía Mamá No te acordás Que estuvimos juntos En la entrega Una larga tristeza Otra que también partió Un beso enorme Para aquellos que nos dejaron Que nos estén Exacto Y muchísimas gracias Gabriela No me dijiste la dirección Es La Bohemia Sí La Bohemia Gerval Gerval 1657 A las 20 horas Gerval y qué Gerval y Trelles Gerval y Trelles 1657 Este domingo Este domingo A las 20 horas A las 20 horas Gabriela tuvo la gentileza De traerme dos entradas Para sortear No sé dónde están Pero ya las voy a encontrar Están por aquí Están acá Así que les digo lo mismo Que lo que dije con respecto a las entradas Para el teatro Para ver Síndrome de amor Pueden llamar Al 4300 9470 Y las tienen que pasar A retirar Por la radio Un besito a todos Y nos vamos ya Porque el próximo programa Está volviendo la puerta Chao, chao Nos vemos Gracias Y te amaré 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 Y te amaré